El Señor esté con ustedes. Letura del Santo Evangelio según San Juan. A la nochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, supló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me han visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Bueno, qué alegría. Hoy nos alegramos con toda la Iglesia, porque celebramos lo más importante, como dicen ahora, en el mundo mundial. Y es esto, que si Jesús no hubiera resucitado, ¿para qué todo esto? ¿Qué sentido tendría el sufrimiento, llevar la cruz, tanto padecer, la rutina, la monotonía? San Pablo, de hecho, dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y todos aquí estaríamos perdiendo el tiempo, seríamos simplemente como unos religiositos, gente piadosa. Por supuesto, el más bobo de todo sería yo que, todo porque, de que todo un montón de cosas, todas las renuncias que he hecho. Que para nada, para ser juiciosos, para rezar, para cumplir normas éticas de portarse bien, de ser piadositos, de no hacer tantas cosas malas. Eso, sería ridículo. No tendría sentido nuestra fe. Pero no, San Pablo dice, ha resucitado y somos testigos de eso. Ojalá, que todo este tiempo pascual, en la medida en que celebremos, en que tú participes de la Eucaristía, en que recibas este espíritu del resucitado, se note en ti la resurrección. Porque, repito, la resurrección, como decía al principio de la misa, que celebramos nosotros, no es que en mí está la luz, yo sí puedo, con todas mis técnicas de autoayuda, de yoga, de meditación trascendental, de Feng Shui, de no sé cuántas, de Reiki. Entonces, ¿yo soy capaz? No. Ayer entramos, estaba esto más o menos claro oscuro, tratamos de ponerlo así, entró el sirio, bendito, con ese fuego, tomado del fuego que se había bendecido solemnemente, como signo de Cristo resucitado, que entra en la realidad del mundo, en tu realidad. Una realidad donde hay una noche, bueno, ayer eran aquí, era poco más del mediodía, pero yo hablaba de que se refiere a la noche espiritual. Esa noche en la cual tú has sido partícipe, porque tú has tenido también, te has asuntado de pecado, de cosas que no tenías que hacer. Dentro de ti ha habido también incoherencias, ha habido depresión, ha habido tristezas, en la que uno vive intentos de suicidio, o sea, esa oscuridad nos envuelve a todos, y sobre todo, envuelve al mundo. Entonces, miren que la celebración de ayer era una cosa impresionante. Es Cristo resucitado que rompe esa oscuridad. Ahora, nosotros tomamos de esa luz, todos que estaban aquí con sus velitas tomaron de esa luz, proclamamos evidentemente el pregón pascual, y esto que es un acto litúrgico, se hace carne en nosotros. Por eso digo que ojalá, todo este tiempo de resurrección, en la medida o en la medida en que tú recibas su luz, como recibió la luz de Jesús, estando íntimamente con Él, en la oración, en la capillita, todavía no sabemos si por la noche, con ese todo, el toque y queda, la tengamos abierta o no, pero bueno, vamos a ver, vamos a ajustar un par de cosas y ya les diremos. En la medida en que tú estés con Él, en que tú estés unido a María, que es la primera testigo de la resurrección, eso se irá encarnando en ti, y se notará. Y lo primero en lo cual tiene que notarse es esto, en que tú recuperes la paz. Miren, aquí en este Evangelio Jesús dijo tres veces, un Evangelio tan cortico, y tres veces dice, la paz a ustedes. ¿Por qué Jesús resucitado no les trajo dólares, no les trajo salud física, no les trajo, no sé, una casa más grande? No, lo que Jesús les trajo fue la paz. Tal vez es la necesidad más urgente que tenemos todos en este momento, donde miren que todo nos habla de miedo. Cuando la Virgen María ha dicho, hijitos, apaguen la televisión, ella no da más explicaciones, ¿no? Yo trato aquí de ampliar un poquito, ¿por qué no creerle a la televisión y a las noticias? Pero cuando la Virgen María dice, hijitos, apaguen la televisión, estoy seguro, también se refiere a esto. Hijos, no se dejen quitar la paz. Miren que todo habla de miedo, de muerte, de desesperación. A ver, miren, es que ella esté de espaldas a la realidad de que sí, es verdad, que están llenando los cubos en los hospitales, que ya casi no hay camas, que no hay que respirar, lo que sea. Pero a ver, eso a mí no me puede quitar la paz. Porque primero, yo hoy estoy sano. ¿Me puedo enfermar? Sí, me puedo enfermar. Y de pronto, ahí si no hay camilla para usted, bueno, Dios verá. ¿Y si se muere? Pues me muero. Y ya, me muero en paz. ¿Qué problema hay? ¿O acaso no nos vamos a morir? Ojo, que la resurrección no es decir, ay señor, que no me pase nada, y protéeme si yo no tomo el peligro. No. La resurrección es que, aunque me pasaran cosas, que alguna me tiene que pasar. Ojo, eso a mí no me va a quitar la paz. Porque la paz es tener dentro esta certeza, esta experiencia. Él ha vencido una muerte. Y cuando yo me muera, entraré a una luz hermosísima. Es más, deseo estar ya en esa luz. Ese ha sido el sentir de los santos. Y ese ha sido su pensamiento. Por eso Santa Teresa de Ávila decía, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, tan alta, no aquí abajo. Tan alta vida espero, que muero, porque no muero. Entonces, se cuenta que los cristianos deberíamos vivir con esa misma certeza aquí abajo. Y entonces, esa certeza, esa experiencia, me lleva a vivir de una forma totalmente distinta. Mi relación con los demás, mi relación con el dinero, con los bienes económicos, en la forma como yo veo la vida, como yo percibo el matrimonio, la educación de los hijos, todo. Entonces, si escucharon la primera lectura, es impresionante. La primera lectura muestra, justamente, una comunidad, gente normal. Ahí había más de casa, matrimonios, pelados que trabajaban allá en el supermercado desde esa época, gente que eran pescadores, gente que eran culta. Y todos ellos, los que iban abrazando la fe, iban haciendo pequeñas comunidades. ¿Y cómo vivían ellos? Mire, ellos pudieron encarnar ese ideal que han tenido. Todas las ideologías, los sistemas políticos, el comunismo, toda esa gente, la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad, fraternidad, no sé qué, puras bajas, al final, nunca se ha dado. Esos ideales del comunismo, de la igualdad, no sé qué, que todos igual, bueno, mentira, si ellos sí lo han logrado, ¿no? La igualdad ha sido miseria para todos. Y los que están arriba en el Curuito, el Chávez, el Maduro, los Castro, esa gente sí vive bien. Los demás, es verdad, igualdad para todos, de miseria, de hambre, de falta de oportunidades. En eso el comunismo se ha tenido razón. Pero es decir, estos ideales tan utópicos, digo utópicos porque nunca se han logrado, ni por la Revolución Francesa, ni el Socialismo, ni el Comunismo, ninguno. Todos esos intentos han fracasado, todos. Y sin embargo, mire que es el ideal de todos los gobiernos. Y cada vez sabe que es lo más grande, que vamos más para abajo. Sociedades tan ideales como lo que yo comentaba ayer, Canadá. Nada más, Canadá hace un par de años, hace una década, dos décadas, era el país ideal para ir a vivir, a estudiar, para ir a las oportunidades. Ese momento es una miseria a nivel moral. Económicamente va la quiebra, la gente se está yendo ya. Ay, ¿qué pasó? ¿Acaso Canadá no era el experimento de la ONU para hacer todos esos programas, todos esos objetivos de las cumbres, de las conferencias donde se han hecho en el mundo? Sí. Fracaso total. ¿Saben por qué? Porque al final vivir de esta manera, de poderme amar con el otro, de compartir mis bienes, de no preocuparme por lo material, no ser tan codo, de poder darme a todos, de sentirme feliz, es solamente una experiencia de quien tiene este Espíritu de Jesús resucitado. Lo demás son cuentos. Por eso es tan hermosa esa primera lectura. Dice que vivían en común, tenían todo en común. Entre ellos no había pobres. Entonces, se miraban con amor al hermano. Miren, repito, esto en el mundo, esta experiencia no existe. Yo conozco una, voy a decir, ya no, esa gente había parecido. Es una comunidad que quedó como estancada en el tiempo. Se llaman los Amish. Sobre eso incluso se había hecho como unas tiras cómicas, unos dibujitos. Bueno, pero realmente esta gente quedó como estancada en el tiempo. Viene del estado de Pensilvania. Ellos no tienen luz eléctrica. Pero ¿saben qué? Yo, cuando vi allá, yo percibí que esa gente está como, es como una secta más bien. Y la secta vive en con miedo. Por eso esa gente sabe que no se puede salir de ahí. Los ideologizan, los terapean para que ninguno se salga. Y sí, viven ahí con sus granjas, con sus gallinas, sus cosas. No participan de nada de lo de afuera. Pero estar ahí no es algo que es de gusto. Uno va para ver el museo, ¿no? Para ver esa gente, para eso es como esa gente como tan rara como viven. Muy tesos también, porque digamos que ellos tienen sus neveras, sus cosas. Y han hecho cosas importantes, pues. Pero al final, uno no quisiera estar ahí. Porque lo que se siente es más bien como algo represivo, de miedo. Pero sí, es un intento de comunidad y viven ahí. Como un gueto. Bueno, no tienen nada que ver con este espíritu. Nosotros, aunque no podamos vivir en comunidad así de esta forma, sí estamos llamados a tener el mismo espíritu. ¿Por qué creen que Jesús dijo alguna vez? El que tome lo que es tuyo y que se lo robó. Tranquilo, no se lo reclame. Ay, señor, pero ¿cómo que no? Si eso me costó mucho trabajo, si yo lo sudé, si es el fruto de mi trabajo. No, no, no. Tranquilo. A ver, no se da cuenta, repito. Que todos nos vamos a morir. Que nuestros bienes no están para esta tierra. Nuestra felicidad no está en esta tierra. Que vamos para el cielo. Y esto es una cosa más grande. ¿No te das cuenta? ¿No has entrado en el espíritu de la resurrección? Relájese. Tranquilo. Perdónelo. No estoy queriendo decir que usted no ponga una acción de tutela, una demanda. Si tiene que hacerlo, hágalo. Pero que eso no le quite la paz. Porque recuerda, hijito, que tú has sido creado para los bienes del cielo. Finalmente eso es la resurrección. Y con esto acabo. El espíritu de la resurrección es que tú comprendes o yo comprendo hoy. Que yo aquí abajo no me voy a quedar. No tengo miedo. Estoy listo. Estoy en gracia de Dios. Estoy haciendo lo que me toca hacer. Y cuando Él venga por mí, bendito sea Dios. Mientras tanto, voy a ofrecer cada sufrimiento, cada dolor, cada prueba de esta vida. Seguiré fortificándome. Seguiré negándome a mí mismo. Justamente por eso. Porque yo quiero vivir como un resucitado. No como un esclavo de la carne del diablo del mundo. Salve un momentito nuestros ojos. No sé si de aquí alguno de pronto haya perdido la paz por algo. Realmente, mire, todos los días no faltan alguna noticia para que uno pierda la paz. Basta con salir a manejar en cualquier ciudad y ya uno pierde la paz facilito. No importa si va en moto, en carro, en bus o en taxi. Vamos a pedirle, Señor, este espíritu de la resurrección. Pero tú tienes, como dice la Virgen María, que abrir el corazón. Si en ti todavía hay como rastros del sepulcro, si en ti todavía hay vendas de muerte, mortajas, quiere decir pecado, odios, apegos. Ayer meditaba yo un poquito, como voy a ver el jueves, no me acuerdo en el Viacrucis, sobre el tema de los apegos. Cuidado por qué los apegos es de alguna forma decir, no, no, Señor, resucitado no. Apegado aquí a las cosas de abajo. No, 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 resucitado. No sé, vamos a ver si en mi vida hay algo que el Señor resucitado tenga que limpiar todavía. Restos mortales de esas cosas que me estancan, que no me hacen bien. Y en ese momento piden al Señor que su luz poderosa te llene. Este tiempo es muy hermoso, va a ser el tiempo de los milagros físicos, de las sanaciones. Va a ser la época en la cual la iglesia va, por todas partes, a liberar poseídos, a hacer milagros, resurrección de cadáveres. Pero ¿saben qué? Primero lo primero. Primero que haya paz en mi corazón. Qué lindo, si a uno de ustedes le toca en este tiempo de pronto llegar al trabajo y que le digan que no, que no hay contrato. O que pronto usted llegue, suele el teléfono a las dos de la mañana, que fulanito está en el hospital, que no sé qué, que lo van a actuar. Y a pesar de eso usted no se desespera, no se pone a gritar, no se arranca las mechas. Y usted dice, bendito sea Señor, alégrate. Porque eso quiere decir que tú tienes el Espíritu del Resucitado. Si a alguien a usted le pasa que de pronto ha trabajado mucho, ahorrado, y de pronto algo pasó, te lo robaron, se hicieron los locos. Y tú a pesar de eso no pierdes la paz y dices, Señor, bendito seas tú, yo lo perdono y seguiré trabajando. Alégrate, alégrate, porque ese es el Espíritu de la Resurrección. Pídese al Señor, en estos momenticos hay el silencio de tu corazón.